Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info Y hoy vamos a compartir un momento muy especial con varias personas de diferentes puntos de nuestro querido globo terráqueo, nuestro único planeta al cual debemos cuidar, respetar, amar y darle prioridad. Estas personas están luchando en contra de un mal tan tremendo y tan preocupante que afecta a toda la humanidad. Vamos a saludar primeramente a nuestro querido abogado Jorge Coqui Figueredo. Adelante, buenas tardes, buenas noches. No sé, ahí ya está oscureciendo. Aquí tenemos todavía un poco de luz. ¿Cómo están? Bienvenido. Sí, buenas tardes, noches ya, querida Francisca, sí, aquí en Paraguay. Estoy acompañado de jóvenes luchadores del Movimiento Cultural Internacional, dos jóvenes, Leandro Gómez de Argentina y Natalia Pereira de Paraguay. También está conmigo el director de la revista Antimafia 2000 latinoamericana, el periodista uruguayo Jorge Almendras. Están conmigo, ellos han venido desde Argentina, Uruguay, para participar de un evento que estamos organizando conjuntamente con los jóvenes y la revista Antimafia 2000 el próximo domingo a las 17 horas en la Plaza de la Democracia de Asunción en conmemoración al asesinato del periodista Pablo Medina y Antonio Almada. Y qué mejor que ellos para que puedan explicar a toda la comunidad hispánica, no solamente de Estados Unidos, sino de toda Latinoamérica y del mundo, de qué se trata este movimiento y lo que estamos organizando actualmente. Y para eso quiero dar la palabra al referente de la Organización Anial de Latinoamérica, Leandro Gómez. Muy buenas tardes, Leandro. Bienvenido a Radio Tribuna, a Costa Este de los Estados Unidos. Adelante, te escuchamos. Hola, Francis, acá. Ah, eh, nada, primero que nada, gracias por el espacio, para nosotros es un placer poder comunicarnos, poder hacer esta conexión y nada, agradecer obviamente el trabajo de difusión que vienen realizando. Este evento, como mencionaba nuestro compañero y colega Jorge, estamos organizándolo desde el Movimiento Cultural Internacional, Agua Rois, que es un movimiento que a través del arte, a través de la educación, a través de la comunicación y la militancia, intenta luchar contra diferentes causas en diferentes partes del mundo. En Paraguay, denunciando a la mafia, denunciando a la corrupción, denunciando el abandono del Estado con para las personas que luchan y que intentan sacar, desenmascarar esta criminalidad organizada, como lo son los periodistas, que lamentablemente esas son 20, los que fueron asesinados y asesinadas desde el inicio de la democracia y de cientos y cientos de personas más que padecen en carne propia, que sufren en carne propia la violencia descarnada de narcotráfico, de la criminalidad organizada. Y venimos desde Argentina, desde Uruguay, desde diferentes partes, porque nos parece fundamental, primero que nada, entender que la concepción del crimen organizado o de la mafia no es una cuestión de un país, sino es una cuestión global y es una problemática que nos afecta a toda la región latinoamericana profundamente. Yo vengo desde la ciudad de Rosario, donde al día de hoy se vive una violencia desconvencionada en la ciudad, donde prácticamente dos personas mueren a causa del narco aproximadamente por día, y por el puerto de Rosario también se va, pasa la misma droga, mejor dicho, y las mismas armas que salen de los puertos de Paraguay, en la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces hay una conexión muy profunda entre las diferentes realidades que vivimos y por eso nos unimos en este pedido de justicia, de recordar, de reivindicar y de mantener viva la memoria tanto de Pablo Medina como de Antonio Almada, compañeros, Pablo, un compañero, colega de la revista Antimafia 2000 que venía y denunciaba esto, así que desde esa muchísimas gracias. Ahora, si les parece, les comparto un poco las palabras de Nati, que es nuestra referencia de acá, de Paraguay, para que pueda contar un poco más en profundidad de qué consiste el evento como tal que estamos organizando. Natalia, bienvenida a Radio Tribuna, un gusto tener una voz femenina compartiendo con nosotros este panel express que tenemos de repente aquí compartiendo con toda la audiencia. Saludos para ustedes desde España, de un grupo de personas que también están luchando por una causa digna y que pareciera ser que no va a tener fin, pero seguimos en la lucha, dice Clotilde, Ana, José, Melgui y unos nombres más que dice seguimos luchando contra la mafia aquí en España. Sí, hola Francisca, y a toda la audiencia también. Bueno, comentarles un poco de lo que sería este evento que estamos organizando acá. Como mencionó mi compañero, exigiendo justicia, ¿verdad?, por Pablo y Antonia y les 20 periodistas sin ADES, pero también utilizaremos esta instancia, este espacio para poner a discusión otras problemáticas que son muy puntuales y muy fuertes también acá, que es la lucha campesina que están llevando acá miles y miles de familias campesinas por el derecho a ubicar y a tener sus propias tierras. También como movimiento llevamos lo que es la lucha y la exigencia de la aparición con vida de Lichita, que es una niña que desapareció a su cartose año de edad y que consideramos que el Estado es cómplice y responsable de esta desaparición, también como el asesinato de sus dos primas. A la vez también poder seguir luchando y exigiendo justicia y luchando contra esta criminalidad organizada que se va expandiendo cada vez más como evidencia también de cómo se maneja de manera transnacional, como evidenció el asesinato de un fiscal acá de Paraguay que se llama Marcelo Pecci, que fue asesinado en Colombia. También de cómo se está implementando todo esto, bueno, ya que viene de hace tiempo, desde la época de la dictadura siguió hasta esta, vamos a llamarle, bueno, supuesta democracia, porque si hay 20 periodistas asesinados, hay personas que mueren, hay capesinos que luchan por sus tierras, hay indígenas que no tienen el derecho a acceso a casi nada, hay jóvenes, hay mujeres, hay identidades que están siendo mercantilizadas, no podemos decir que seguimos en una democracia. También comentarles, sé que la radio se está transmitiendo en Nueva York, pero hacer la invitación, si es que hay algún oyente, que tiene algún familiar acá en Paraguay, que el evento se va a realizar acá en la Plaza de la Democracia a las 17 horas. Te comento que en Paraguay Radio Tribuna es muy escuchada, especialmente en la zona del Alto Paraná, Asunción, Encarnación, Pilar me dicen acá también, después me dicen me dicen, estamos también escuchándote desde Cordillera, en fin, en Hernandarias, en Pedro Juan Caballero también están escuchando la radio, igualmente en la zona de Fernando de la Mora, San Lorenzo, Cacupé, Capiatá, ya una serie de lugares que acá ya me están escribiendo la audiencia, que es rapidísima. Así es que no te preocupes, que llega lejos, gracias a Dios, y no solamente en Paraguay, Argentina, Uruguay, sino que en estos momentos estamos en 11 países y van entrando más, porque es el horario que ellos conocen, que ya estamos al aire y se van incorporando. Así es que la gente está pendiente de lo que ocurre en el mundo y más aún cuando se tratan de este tipo de temas que afectan a la humanidad en total. Jorge Almendras, de Uruguay, ¿está contigo? Quería añadir una cosita más. Sí, adelante. Como movimiento artístico, obviamente vamos a estar teniendo una presentación artística que se titula Vigilancia, así que también va a haber arte y música para las personas que están escuchando y tienen la posibilidad de ir. Eso, muchas gracias. Gracias, gracias, mi querida. Después volvemos contigo. Sí, adelante. Jorge Almendras, Uruguayo, director de la revista Antimafia 2000 Latinoamericana. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Tribuna. Gracias a ti, Francisca, y he escuchado atentamente las intervenciones de Jorge, Leandro y Natalia, y además de sumarme a esas sus palabras que lo hacen con mucho sentimiento y pasión, una pasión de jóvenes honestos, jóvenes activistas, jóvenes comprometidos con causas justas. Quiero recalcar a la audiencia y felicitarte a ti la importancia que significa que un medio dentro del territorio estadounidense tenga este eco sobre problemáticas que conciernen también a los Estados Unidos y también concernen al mundo en sus diferentes regiones. La mafia, Francisca, no es un grupo de personas que se concentra o decide delinquir. La mafia hoy por hoy es una ideología, una ideología voraz instalada con toda suerte de recursos para desarrollar una feroz embestida a la sociedad moderna, a las democracias, al hombre, a las esperanzas de los hombres, a las esperanzas de los jóvenes, a la vida de los jóvenes. Porque no es solamente el hecho del delito como tal, sino se trata básicamente de que una de sus materias primas del delito que desarrollan las mafias, en particular la andangreta italiana, entre otras, los carteles mexicanos, los carteles colombianos, es particularmente la droga, un elemento químico que se transforma en un fenómeno letal para las generaciones, para los jóvenes y también para los adultos que la consumen. Si no hay consumidores, no hay narcotraficantes, pero hay consumidores y hay quienes miran al costado para que los encargados de trasladar toneladas de cocaína y marihuana, pero sobre todo cocaína, que es lo más rentable, a diferentes partes del mundo, de países como Colombia y Bolivia, para llegar, cruzar el Atlántico y llegar a Europa a través de barcos, nos llegan a través de valijas de 10 kilos por los aeropuertos, también con aviones, ese es el grave problema. Tenemos que crear conciencia, como tú, como comunicadora que estás dialogando, con periodistas o con personas que se comprometen con esta causa, como seguramente también sería positivo que tú hablaras con magistrados, con fiscales, que en su tarea de operadores de justicia también hacen su trabajo desde esa trinchera, porque el problema de la mafia no es un tema banal, no es un tema baladí, ni es un tema regional, es un tema ya que compromete a la humanidad entera. Es una ideología funcional al capitalismo, es una filosofía, es una ideología funcional al fascismo, porque desafortunadamente la ideología fascista ahora, mes de octubre de 2022, es una ideología que se está posicionando peligrosamente en diferentes regiones del mundo. Italia, entre ellas, ha vencido las elecciones en este momento, y nos gustaría preguntarnos, livianamente, por no ser groseros, si quienes hicieron campaña política por el fascismo en Italia, pusieron en su programa de tareas políticas o de tareas gubernamentales a realizar la lucha contra la mafia. Creo que ha sido un 10%, o prácticamente en algunos grupos de extrema derecha de Italia, esas luchas contra la mafia no han formado parte de los programas de gobierno. Entonces, resumiendo, no quiero extenderme, tenemos que tener conciencia de que esta criminalidad es una criminalidad que hace parte de una cultura. Estados Unidos, ustedes que están viviendo en Estados Unidos, tiene una desafortunada y triste trayectoria de la presencia de Cosa Nostra en ese territorio. Desde la década del 40, o desde comienzos del 1900, cuando los emigrantes italianos se posicionaron allí, y el FBI tiene clara conciencia de lo que significó para Estados Unidos, y han habido hombres incluso de la DEA, una DEA positiva porque también hay una DEA corrompida, pero la DEA que no está corrompida, ha tenido mártires de los carteles mexicanos y colombianos. Entonces Estados Unidos no es un elemento aislado en su historia de lucha contra la mafia. Ya el juez Giovanni Falcone, asesinado en Italia en el mes de mayo del 92 por Cosa Nostra, ha sido extremadamente reconocido por el FBI en Estados Unidos. De hecho, en las instalaciones del FBI hay un monumento a Giovanni Falcone. Entonces, resumiendo, cuando estos jóvenes hacen esta lucha, no la hacen por hobby, no la hacen por una acción de extrema notoriedad, o por ser sedientos de notoriedad, o por egocentrismo colectivo. Absolutamente. Son jóvenes que tienen una genética muy comprometida con lo que es el colectivo humano. No el individualismo, ni el consumismo, ni el egoísmo. Tienen una conciencia del colectivo humano que los lleva a comprometerse con tareas que involucran expresamente a jueces fiscales y hombres operadores de justicia, o fuerzas de seguridad que no son corrompidas. Por lo tanto, cuando vemos a estos jóvenes, mi querida Francisca, como tú, yo soy periodista de crónica judicial y policial en Uruguay durante 30 años, tengo que aceptar con alegría, con honra, trabajar con ellos, de que felizmente hay, dentro de nuestra juventud mundial, hay jóvenes que hacen parte de esta lucha. No es solamente a War Boys. Seguramente hay otros jóvenes en el mundo que aún sin integrar a War Boys, que a través del arte quieren combatir a la mafia, porque así nació War Boys, con una jovencita de 13 años y que hoy tiene 21 años, y que tú has entrevistado desde Italia, Sonia Bongiovanni. Por lo tanto, y Matías Ufati, su colaborador directo. Por lo tanto, todo esto tenemos que entenderlo y comprender este gran bosque, no el árbol, no quedarnos con el árbol, sino ver el gran bosque que es la criminalidad organizada transnacional. Marcelo Pecci es paraguayo, fue asesinado en Colombia, no porque hubo un juego de rompecabezas para matarlo en Colombia, porque era, bueno, era el destino, era destino y era también una manipulación estrictamente mafiosa, porque Pecci tocó resortes de la mafia paraguaya, de la mafia regional, brasilera seguramente, y también argentina, con implicancias seguramente de la andangreta, porque tenemos que ver no solamente al sicario, mi querida Francisca, cuando hablamos de mafia, tenemos que ver a los ideólogos, de hecho Italia hoy en día sabe que Giovanni Falcone, Paolo Borcerino, y quienes han sido asesinados por Casonostra en el 92, todos los autores materiales están detenidos, o ya han cumplido pena, o incluso hay algunos que son arrepentidos, pero los autores ideológicos están todavía en la palestra del juicio, en la palestra en tribunales, porque todavía el Estado italiano hace un negacionismo morboso, criminal y nefasto, para decir de que no haya, no ha habido una tratativa Estado-Mafia, y hubo una tratativa Estado-Mafia en el año 92, que las descubrió Falcone y Borcerino, y que obviamente por esa razón fueron eliminadas. Que es una pena, que es toda una pena y que se está contagiando al mundo entero, porque donde más, donde menos, hay grandes políticos que son ayudados económicamente por la mafia, y luego se convierten en títeres, y el pueblo en víctimas. Vamos junto a Jorge Figueredo, que es redactor y corresponsal de la revista Antimafia 2000 en Paraguay. Jorge. Sí, Francisca. Agregando lo que dijo Giorgia Almendras, tenemos que tomar conciencia de lo que es la mafia, que la mafia no es una simple asociación de delinquir, una simple asociación criminal. La mafia forma parte de una estructura de poder con una impresionante cantidad de ramificaciones en toda la sociedad y el Estado, en el Paraguay, en Latinoamérica y en el mundo. Porque en el mundo, si bien la mafia nace hace más de casi 200 años en Italia, se fue expandiendo por el mundo, y hoy en día podemos hablar que la mafia se ha globalizado. Por lo tanto, la respuesta de los Estados también debe ser global. ¿Y cómo debe ser esa respuesta? A través de una legislación unitaria, a través de una política de Estado unitaria de los países latinoamericanos y a nivel mundial, porque las mafias forman parte hoy en día de un sistema criminal integrado. Ya no es simplemente un fenómeno criminal, la mafia es un fenómeno económico, un fenómeno financiero, y hasta un fenómeno cultural. Porque ¿por qué sigue siendo fuerte en el mundo la mafia? Inclusive en Italia, a pesar de la enorme lucha de los magistrados italianos, de cientos de asociaciones contra la mafia a lo largo de su historia, vemos que la mafia sigue funcionando. ¿Pero por qué? Porque es la sociedad la que culturalmente consiente a la mafia, forma parte de la mafia. Porque la mafia hoy en día tiene relaciones con la política, tiene relaciones con las empresas, tanto legales como ilegales, con la economía de los países. Vemos que la mafia maneja más dinero que los Estados latinoamericanos, tiene más recursos. La mafia nunca entra en crisis, nunca está en bancarrota, al contrario, cada día tiene más recursos. Inclusive vimos que durante esta pandemia, la que más ha falturado a nivel mundial, entre todas las grandes empresas, justamente fue la mafia sociedad anónima. Porque la mafia hoy en día, no solamente trabaja en negocios ilícitos, se ha legalizado a nivel mundial, Francisca. Por lo tanto, debemos tener conciencia que la mafia es un enemigo muy fuerte y que solamente podemos vencerla desde el Estado, trabajando de manera organizada, no de manera desorganizada. Y desde los pueblos, desde las organizaciones, de todas las organizaciones, juveniles, de las amas de casa, de los profesionales, de los campesinos, de los obreros, de manera unitaria, conformar un movimiento social antimafia. Debemos apuntar a convertirnos en un movimiento social. Eso es urgente y tiene que, en el caso de Paraguay, crearse grupos en cada estado, iba a decir, en cada departamento, de manera tal a que se conviertan en las campanas, que repiquen en los momentos en que ellos ven algo que no corresponde, alertarle a la población, conversar con ellos, educarlos, concienciarlos, porque mucha gente confunde a los mafiosos con personas generosas, cuando en realidad lo que están haciendo es comprar conciencias, destruir a un país y convertirlo en el último vagón. Esa es la realidad que estamos viviendo en todos los lugares. Y aquí en los Estados Unidos también estamos con mucha mafia maquillada y lastimosamente hay mucha gente que sigue haciendo vista gorda. Bueno, nos quedan pocos minutitos ya, así es que quiero ir rápidamente a despedirlo a cada uno de ustedes. Quiero despedirle a Jorge Almendras, agradecerle su presencia y tenemos apenas cinco minutitos más, así es que rapidito, un cortito mensaje para los jóvenes, cortito para que pueda alcanzar el tiempo para todos. Rapidito, como en tiempos radiales, a tomar conciencia es la tarea cotidiana que hay que hacer porque el problema nos está superando. Superar significa que si hoy en día hablamos de una guerra nuclear a la cual tenemos que ir en contra de esta guerra que está sobrevolando sobre nuestras cabezas, también tenemos que ir en contra de este cáncer que no está volando sobre nuestras cabezas, está instalado entre nosotros descarnadamente. El mensaje para los jóvenes es que tomen conciencia bajo diferentes modalidades de las tecnologías modernas, a través de las redes, a través de Internet, a través de Antimafia 2000, de Our Voice, de toda la información porque también la falta de información es una herramienta que la mafia utiliza y aprovecha para posicionarse de una manera abismal. En concreto, y cerrando, invito a los jóvenes paraguayos que están escuchando en este momento esta emisora y familiares de jóvenes paraguayos que están en Asunción concurran a la Plaza de la Democracia porque asistir a esta Plaza de la Democracia para homenajear a Pablo Medina y a Antonio Armada es también homenajear a todas las víctimas de la mafia de Paraguay y de toda América Latina y del mundo y es poner su granito de arena, gran granito de arena para no ser cómplices porque ser indiferentes de estos episodios nos pone en riesgo a la complicidad, a ser parte de la complicidad y realmente creo que no estamos en condiciones de ser cómplices, Francisca, porque tu esfuerzo cuando tú hablas y das un espacio para hablar de estos temas te estás comprometiendo y estás abriendo la cabeza de muchas personas y eso es lo que tenemos que hacer los medios de comunicación que muchas veces también son funcionales a un sistema mafioso, a intereses del sistema criminal integrado y a intereses del sistema mafioso como ideología. Por lo tanto, gracias Francisca y esperemos que la audiencia responda en el silencio de la intimidad de la almohada del tránsito por las calles de Nueva York, de los subterráneos de Nueva York, de las plazas y parques de Nueva York y del territorio americano y también de los habitantes de habla hispana paraguayos que están en este momento escuchando seguramente en Nueva York y también en Paraguay. Gracias Francisca. Muchas gracias, saludamos y despedimos a Leandro Gómez, igualmente a Natalia Pereira, le damos un fuerte abrazo a Jorge Figueredo también y es un compromiso de Radio Tribuna estar al pendiente de lo que ocurre en el mundo mafioso porque es un mundo que nos está contagiando y yo hasta diría que es muchísimo peor que el coronavirus que mató a muchísima gente pero la mafia tiene una forma de matar lentamente a todo un continente a todo el planeta Tierra porque lo está haciendo y se están escondiendo detrás de grandes nombres de grandes capitales de grandes intereses creados y aparecen como santitos pero sin embargo hurgando un poco nos damos cuenta que están queriendo convertirnos en maniquíes para seguir haciendo de las suyas y yo creo que los habitantes de este planeta Tierra tenemos que unirnos y con fuerza decirle no y hacer lo que está a nuestro alcance cada uno en el terreno que nos corresponde así es que gracias Jorge Almendra gracias Jorge Figueredo gracias a Leandro Gómez igualmente a Natalia Pereira y a Rocío Robledo no este ya está el otro invitado ya es así es que para todos ustedes un fuerte abrazo desde Radio Tribuna éxitos en ese encuentro este domingo y vamos a conversar con la gente de 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 Tribuna Abierta Punto Info para ver las posibilidades de tener una página Antimafia 2000 también nosotros para que ustedes nos surtan de informaciones desde los diferentes países donde tienen personas que están activando en contra de este flagelo mundial muchas gracias nuevamente y gracias Jorge por el apoyo de siempre muchas gracias Francisca un abrazo grande juntos vamos a vencer a la mafia vamos a vencer a la mafia en el nombre de Dios gracias muy pero muy amable bueno señoras y señores seguimos con ustedes aquí en Radio Tribuna la radio de todos para compartir este programa Mundo Música y Noticias estamos corriendo contra el tiempo desafortunadamente tuvimos una tormenta muy fuerte entre ayer antes de ayer que causó cortes y una serie de situaciones así que si escuchan un ruidito raro en la radio es producto de esa tormenta los técnicos están trabajando ya para solucionar no quisimos dejar de salir al aire por ese ruidito sin vergüenza porque teníamos temas muy importantes como este que acabamos de compartir con esta cantidad extraordinaria de gente tan buena tan capaz y tan sensible al sentimiento del planeta tierra así es que las disculpas del caso ya esta noche seguramente los técnicos van a poder solucionar y vamos a seguir con esa limpieza en el sonido que le caracteriza a Radio Tribuna seguimos con ustedes mundo música y noticias y enseguida volvemos con más esta es Radio Tribuna Radio Tribuna la radio de todos transmitiendo directamente desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info de la radio de la radio la radio de la radio la radio de la radio Gracias.